Vamos a ver, a ver, como si fuera a las 10 de última. Primera pregunta, ¿qué le recuerda a esta forma? Un famoso edificio de Brasil. De Brasilia, la ciudad nacida en el centro de Brasil. Precisamente de Brasil es la artista internacional, la estrella internacional que vamos a presentar ahora a todos ustedes. Creadora de la Bosa Nova, la chica de Ipanema, la bella Astro Gilberto. ¡Premio! 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 ¡Premio!